Bienvenido, buenos días, tardes y noches, y el tema de hoy será... ¿Por qué los huracanes se hacen más fuertes cuando están sobre el agua que sobre la tierra? Autoalimentados de agua caliente. Su propio proceso de formación explica este hecho. Un huracán nace cuando el agua del mar caliente se evapora y asciende hacia las zonas altas de la atmósfera, desde una superficie de las áreas tropicales. El vapor del agua se condensa y da orígenes a nubes y lluvias, proceso en el cual se libera una gran cantidad de calor. Mientras el fenómeno permanece sobre el agua caliente, se fortalece y crece tras varias horas o días, la tormenta se va intensificando hasta convertirse en huracán, cuando los vientos en su entorno se organizan y empiezan a rotar las velocidades superiores a los 120 km por hora. Cuando los huracanes se desplazan a tierra, en cambio, no existe suficiente evaporación para mantenerlos. Una vez que se mueven sobre el agua fría o sobre tierra, pierden el contacto con el agua caliente que los potencia. Esas tormentas se debilitan y desaparecen. Esto indica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Les mostraré ejemplos de las categorías. Bueno, ahí están el ejemplo de las casas. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Pero mejor será representarlos en su mayor nivel de intensidad. Aquí vamos, tras niveles, ¿no? En el 1 es habitable, en el 2 también, en el 3 ya sería riesgoso vivir. En el 4, en el 1 sería el minimal. En el 2, moderado, extensivo, extremo, catastrófico. Lastimosamente el que están teniendo ahorita es el catastrófico, nivel 5, en Irma. Lastimosamente, esperemos que todo salga bien. La influencia directa es que como están cerca al mar, pues entonces el impacto es mayor. Obviamente fuera de las personas también me preocupan mucho los animales, los perritos callejeros, los gatos. Que están desprotegidos y les toca enfrentarse a esa realidad. Esperemos que tengan el apoyo, ¿no? Apoyo motor. Let's go. Gracias por ver el video. Recuerda que si te gustó, pues dale pulgar arriba y nos puedes apoyar. Let's go inmediatamente.